Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando, espero se encuentren muy bien, sí, el día de hoy vamos a seguir avanzando, ahí en el video de ayer de matemáticas, si tuvieron la oportunidad de verlo, hablábamos acerca del redondeo, no les hableo más, y pues nosotros eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo aprendimos anteriormente, así que el día de hoy vamos a realizar esta actividad en conjunto conmigo, quiere decir, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer conmigo, vas a irlo haciendo conmigo, recuerda que puedes ir pausando, puedes ir pausando, puedes ir contestando, no hay ningún tipo de problema, recuerda que así lo vamos a realizar, ¿ok? Dice así, lección 13, cálculo mental, redondear para estimar productos. Puedo usar el redondeo para estimar productos y comprobar si mi respuesta es razonable, también puedo razonar sobre las matemáticas, y obviamente viene el problema inicial que en toda lección cuando iniciamos nos lo presenta. Dice así, Sara gana 960 pesos a la semana por cuidar niños, ahorra todo lo que gana durante seis semanas, hace una estimación para averiguar aproximadamente cuánto dinero ahorra, resuelve este problema usando la estrategia que quieras. Nos dice aquí, ¿por qué resonar sobre el valor posicional hace que sea más fácil estimar productos? Muestra tu trabajo. Recordemos que una estimación, ya aprendimos nosotros a utilizar la estimación, y aprendimos que es una estimación. La estimación básicamente nos sirve para poder redondear cantidades abiertas, aserradas, y así poder encontrar una solución de manera rápida. Recordemos que la estimación nos ayuda a poder tener una estimación, estimación, ¿sí? El redondeo nos ayuda a poder tener una estimación. ¿Qué quiere decir? Que no nos da el resultado exacto, sino un acercamiento. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, si me pide que yo haga una estimación aproximada de cuánto es lo que va a ahorrar, puedo cerrar mi 960 a mil, y para mí va a ser mucho más fácil multiplicar estos mil que ella gana por semana por cuidar los niños, ¿sí? Y poderlos multiplicar por cuántas semanas, por seis, ¿sí? Que si yo multiplico mil por seis, me da un total de seis mil pesos, que es lo que ella aproximadamente ahorraría en las seis semanas, ¿sí? Aquí yo estoy utilizando la estimación, básicamente, de lo que ella gana. Vuelvo a repetir, es una estimación, ¿ok? No es el resultado correcto o exacto, más bien no es el resultado exacto, es una estimación. Seis mil. Recuerden que esto lo pueden ir copiando. Yo lo voy borrando porque, miren, si yo muevo mi pizarrita, se mueve el resultado. Entonces, se ve todo así encimado con la otra, ¿sí? Recuerden que este video ustedes lo pueden pausar, lo pueden adelantar, lo pueden atrasar, lo pueden volver a ver las veces que sean necesarias. Y este tema está, no está muy complicado porque ya lo vimos. Dice, vuelve atrás, razonar. Calcula cuánto gana Sara cuidando niños. ¿Es tu estimación mayor o menor que la cantidad que gana Sara en realidad? Bueno, para que nosotros podamos saber cuánto gana Sara en realidad y si nuestra estimación es mayor o menor, lo que tenemos que hacer, pues, es la operación exacta, ¿verdad? Multiplicar los 960 que ella gana por semana por las seis semanas para poder obtener el resultado exacto y así poder verificar si mi estimación es mayor o es menor. Vamos a hacer la multiplicación. Aquí ya puse nuestra estimación. Recuerda que no hay que perder de vista el resultado que obtuvimos en la primera parte. Esta es nuestra estimación, 6,000. Ahora, 6 por 0, 0. 6 por 6, 36. Pongo 6 y llevo 3. 6 por 9, 54. Y 3 son 57. Lo que ella ganaría serían 5,760. Ahora sí, yo puedo contestar la pregunta. Mi estimación es mayor o menor que la cantidad que gana Sara en realidad. Mi estimación es mayor. ¿Por qué? Porque yo cerré... Ay, estimación me puse aquí, lo siento. Sí, es mi estimación es mayor, ¿ok? Porque nosotros lo cerramos a los 1,000. Entonces, hay una diferencia de 240 pesos porque son 5,760 exactos y aquí nosotros pusimos una estimación de 6,000. No pasa nada, no es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí únicamente nos pregunta si nuestra estimación es mayor o es menor según lo que hayamos hecho. Nosotros redondeamos a 1,000 y pudimos confirmar que con el resultado exacto, nuestra estimación es mayor. Lo único. De ahí nos vamos a la siguiente página, a la siguiente, a la página 149, ¿ok? Recordemos que en la página 149 lo que nos da es una explicación plus de lo que nosotros ya aprendemos. Dice, ¿cómo se pueden hacer estimaciones cuando se multiplica? Dice así, la Escuela Zaragoza se propone recaudar fondos. Toda clase que reúna más de 50,000 gana un premio. El profesor Héctor y la profesora Ana hacen una estimación pues desean saber si su clase vendió suficientes artículos para ganar el premio. Puedes usar el valor posicional como ayuda para redondear los números. Redondear es una manera fácil para estimar. Profesor Héctor y profesora Ana, tenemos la clase de ellos y tenemos los artículos vendidos. El profesor Héctor vendió 1,930 y la profesora Ana vendió 1,150. El costo de cada artículo del profesor Héctor fue de 40 y el de la profesora Ana fue de 30. ¿Qué se hace aquí? Bueno, nosotros tenemos inciso B e inciso C. En ambos casos nosotros podemos hacer una estimación que se hizo de ambos casos. Primero, lo que se hizo aquí fue que en el profesor Héctor se usó el redondeo a la siguiente unidad de millar. ¿Qué quiere decir? Los 1,930 se redondearon a 2,000 y estos 2,000 ya se multiplicaron por los 40 pesos del artículo, dándonos así 80,000. ¿Qué quiere decir? Que la clase del profesor recaudó más de 50,000. Por eso es que él sí pudo ganar el premio. En cambio, la profesora Ana, el redondeo, si nosotros podemos observar, la cifra no llega ni a los 1,500. Entonces, se tuvo que redondear a 1,000 y se eliminaron los 150. Si nosotros multiplicaron, multiplicamos 30 por los 1,000 nos da 30,000. Por eso es que la maestra Ana no recaudó los fondos, ¿sí? Porque obtuvo menos de los 50,000. Aquí nosotros podemos observar el redondeo que se hicieron en ambas partes. Aquí en la profesora Ana no lo podíamos redondar a 2,000 porque la diferencia era mucha, era más de 500 pesos. Y recordemos que ahí entra una gran distancia de error, de margen de error. Aquí en cambio no, porque el único que nos faltaban eran 70 pesos, muy poquito. Entonces, la diferencia entre la cantidad exacta con la estimación es muy reducida. En cambio, acá no. Sería muy grande. En base a esto, vamos a ver qué nos dice el convénceme. Dice, convénceme, razonar. ¿Es la estimación de la clase del profesor Héctor mayor o menor que la respuesta exacta? Use el razonamiento para explicar cómo se relaciona la estimación y la respuesta exacta. Bueno, para que nosotros podamos precisamente observar y poder comprobar si el resultado de la estimación del profesor Héctor es mayor o menor, la estimación de él fue de 80,000. Lo que nosotros podemos hacer bueno es principalmente explicarlo, confirmarlo haciendo la multiplicación con las cantidades exactas. ¿Cuánto fue lo que ellos vendieron? 1930 en 40 pesos cada artículo. Entonces, vamos a multiplicar 1930 por 40 para saber si es mayor o es menor. Recordemos que el 0 multiplica todos los dígitos, nos da 0 y vamos con el 4. 4 por 0, 0. 4 por 3, 12. 2 y llevo 1. 4 por 9, 36. Y 1, 37. Llevo 3. 4 por 1, 4 y 3 son 7. Ahora sumo mis resultados. Se baja el 0, el 0, el 2, el 7 y el 7. Nosotros podemos observar que nuestro resultado fue de 77,200. Entonces, ¿la estimación es mayor o es menor? Es mayor, ¿verdad? Así es. La estimación es mayor. Ya no hay necesidad de ponerle tanto palabrería porque aquí lo estamos explicando por medio de la multiplicación exacta que nosotros hicimos al multiplicar los dos valores que tenemos ahí y así obtenemos el valor exacto para poderlo comparar con la estimación. Si nosotros podemos observar, no hay tanta diferencia. Sin embargo, la estimación es mayor. Muy bien. Y con esto nosotros estaríamos terminando las actividades del día de hoy. Como tú pudiste observar, todas las actividades que hicimos hoy las hicieron en conjunto conmigo. Ustedes no hicieron nada solitos y así es como vamos a seguir trabajando toda esta semana que tienen evaluaciones. Vamos a seguir avanzando en el libro. Vamos a ir contestando. Te voy a ir explicando cómo lo vamos a ir haciendo. Todo esto con la finalidad de que vayamos avanzando y no nos atrasemos. Que tengas un excelente día. Échale muchas ganas y sigue repasando. Nos vemos al ratito. Adiós.